hola a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy vamos a seguir con el pro conductor pro y os traigo al dr geal o doctor geal u junior algo así él ya nos dirá si está correctamente dicho o no vamos a ver su garaje a ver si lo digo bien bueno tiene el camaro precioso al máximo el de ese etense también imprescindible esos hay que tenerlo el elisse también me gusta el 911 targa veo que casi nadie lo tiene porque y el selby gt pues evidentemente todos también me gusta mucho el mazda furay es bonito no sé si funcionará bien ponerlo en comentarios si es un buen coche el chevrolet camaro que me imagino que será una versión más avanzada el bebest x perdona si no lo digo bien el selby gr1 el alfieri bonito coche la verdad que muy bonito no lo tiene al tope jusa jusaria 33 en fin no sé si los estoy diciendo bien el forgeté un coche que me gusta desde hace mucho cadillac 100 concept todavía no lo tiene al máximo el ferrari f12 me parece que es un coche que se utiliza mucho también este ferrari f12 otro comentarios que os parece el apollo n también lo he visto mucho de nuevo comentarios que os parece os gustan de momento los coches que tienen nuestro conductor pro like si es así muchos like el dodge beeper va precioso no sé si aquí funciona bien o no el lamborghini aventador impresionante el ferrari 812 también algo impresionante el ford 1 vd me parece que son carrazos impresionantes hay muchos que no conozco muchos que no tiene como el ferrari la ferrari a pocos le veo que tengan este coche quizás porque todavía no hayan salido muchos el fx xk del ferrari es muy bonito no sé qué tal funcionará el icona vulcano también lo tiene al máximo lamborghini egoísta vale por aquí ya se ve que ya fallan un poquito el batista muy bonito coche el chiron bugatti chiron ahora sí lo estoy diciendo bien bueno creo que tiene un buen garaje y vámonos a ver a nuestro conductor pro y dr jr jr doctor jr jr si lo he dicho bien pues bien si no rectifica mi amigo venga amigos vamos allá con el lamborghini huracán evo spider tiene una línea muy bonita muy aerodinámica coche precioso la verdad bastante bueno estamos en el caído para el que ser bueno ahí ya se pone primero no he visto el resto de coches no sé en qué rango se encontraba pero bueno los vamos a ir viendo después seguimos ahí coge en la rampa tornado otra a la derecha se baja por debajo coge otra rampa con el nitro rosa el software fijaros qué bestialidad de distancia le saca el segundo impresionante impresionante está haciendo fijaros en una curva muy cerrada derrate solo en curvas cerradas es lo que nada es indicado y por lo que veo los pros lo hacemos otro nitro este creo que se le escapa se le ha escapado este giro porque no era necesario hacerlo coge el salto y victoria bestial bestial victoria a ver cuánto tiempo le saca y fijamos que el resto también son muchos corvette 2300 2800 bueno ha sido una victoria bueno se los ha comido con patatas arte hago arte de escalos super electra 3062 clase c fijaros que hay uno dos tres todos los de arriba todos los de abajo ahora mismo es el octavo coche en rango vamos a ver si nuestro conductor pro es capaz de hacer una buena carrera porque hay coches que le sacan mil de rango vamos a ver cómo funciona nuestro querido conductor pro vamos allá esperando al resto de conductores de momento la primera carrera me ha parecido genial poner en comentarios cómo os ha parecido a vosotros pero a mí brutal venga empezamos empezamos tranquilos tenemos un coche más lento que el resto si os gusta suscribiros suscribiros por favor ayudarme a hacer crecer el canal vale ya vamos primeros fijaros aquí ha pasado de la rampa y la recto muy bien creo que ha sido este nitro se meta por el otro nitro fijaros el autobús que bien lo ha hecho giro de 360 lanza un nitro muy bueno fijaros que para ser el que menos rango tiene muy bien cogido este salto no me había parecido pero no llega a destrozar al segundo la verdad que muy bien no se está chocando en ningún lado está yendo muy bien por el medio cogiendo los saltos muy muy buenos fijaros fijaros que un pedazo de derrape en el momento perfecto se ha ido por el primer lado acaba de irse por el segundo coge el salto fijaros hola que brutal que brutal acaba de saltar por encima del por encima del edificio entre el chevrolet corvette la mayoría ha quedado tercero pero fijaros qué poquito ha faltado para ganar brutal brutal después de las dos primeras carreras vamos con la siguiente la tercera este jugador es fantástico ya os he dicho que os suscribáis ahora dad like por favor dad like importante me ayudáis a hacer crecer y puedo seguir dando vídeos de calidad ferrari f12 tdf 3631 esto ya es un buen coche seguimos en liga de oro 3900 800 2900 bueno está bastante ajustado hay otro conductor pro vamos a ver pero contra pro conducción genial vamos a ver qué tal lo hace van a ser sólo cinco coches me da mi la impresión y estaría tercero de rango muy cerquita de cuarto de cinco coches el quinto pues un poquito más atrás ha cogido muy bien la rampa ha tirado el gris perfecto va cogiendo todos los mitos de momento se mete por el medio un atajo me imagino vaya 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 qué rampa más buena acaba de coger ha tirado ahí se ha quedado un poquito vaya pero fijaros que es el cuarto de cinco hay otros que le sacan bastante dónde están los los otros se nos ha merendado ya activar la campana este vídeo se merece activación de campana los próximos vídeos como sean como estos brutales 62 por ciento se está merendando a los rivales hay otro pro recordar pro a élite nuestro doctor el y un júnior maravilloso muy bueno muy bueno este doble giro triple giro de 360 fijaros que se ha puesto ahí de manos y entra sobrado sobradísimo y el pero ha quedado segundo con un corvette le ha sacado dos y cuatro y cuatro segundos me ha parecido ver al pro impresionante una carrera rápida ágil ligera sin palabras creo que el vídeo lo dice todo nuestro pro está haciendo unas carreras de vértigo la anterior que tenía un coche ya un poquito malo bestia bueno nos vamos al chevrolet corvette grandes por tres mil ochocientos cincuenta y ocho seguimos en liga oro clase b a ver qué rivales llegan otro pro o volvemos con el pro litel otra vez nos toca el pro litel tres mil ochocientos cuatro mil cuatro mil tres mil uno dos tres cuatro cinco y quinto de rango más o menos tiene tres por detrás bueno recordemos quinto de rango vuelve a estar pro litel el mismo de antes casualidades los dos han cogido rápidamente esta vez vamos con el chevrolet corvette este es el chevrolet al que todo el mundo odia ponerlo en los comentarios por favor que no sé si existe o es otro bueno vamos a carlos que esto es una carrera rápida vamos terceros muy bien tirados los dos metros cogiendo la lanza al túnel otra vez el software ya damos segundos el primero va por la izquierda nos hemos merendado al pro que creo que es el que iba justo detrás uy qué bien qué buen derrape ya tiene ahí al primero el tercero viene un poquito detrás la rampa no ha dado giro pero luego creo que también no lo ha hecho bien y ya estamos primeros wow 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 vaya salto vaya nitro y vaya giro para coger la carretera y invocar el 87% se baja abajo vamos a cogerlo la rampa y nos enfocamos en la meta placa directo bueno 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 el pro ha quedado segundo a ver un segundo seis décimas cinco décimas brutal me ha parecido otra carrera bestial pero para mi gusto la mejor la segunda carrera un coche que era el último o el penúltimo en rango y se los ha merendado ponerlos en comentarios cuál es la carrera que más os ha gustado impresionante bueno el de ese ese en fin